Soy Valentina Frenkel y estoy desarrollando Fruiter, un sustituto hipocalórico para grasas de repostería que está elaborado a partir de frutas. Mi motivación para participar en la convocatoria de jóvenes innovadores de FIA fue poder tener las herramientas para desarrollar un nuevo producto que cambie la forma en la que se hace repostería. Los dejo a todos invitados de que participen en este año.